hola melissa aquí estamos en la granja del mercadito de lola y vamos a aprender a hacer queso de leche de vaca de vaca que come pasta cuéntanos melissa y acá ya la tengo a temperatura ambiente el día de hoy vamos a hacer no sé si fresco para el queso fresco es sólo necesitamos la leche pasteurizada y cuajo eso es el cuajo que es el cuajo el cuajo es un líquido especial que te lo venden en hace algo no es que esté haciendo propaganda pero realmente yo te voy a traer de dónde sale el cuajo normalmente o en su naturaleza sale del del estómago de los terneros para poder hacer químicamente el desglose que tenemos al experto de deslactosado cuajo ahorita le va a echar cuajo a la leche pasteurizada esta leche está pasteurizada es esta entera y le dieron una hervida sí exacto a 60 grados 60 grados ya está tibia le vamos a colocar a la puedo tomar un poquito antes de que le eche el cuajo quiero probarlo regálame ay estos vasos se los regalé yo a la lola ok vamos a agregar tres gotitas porque son sólo tres litros de leche la leche no está descremada porque como sólo vamos a trabajar un queso y para qué la descremaría para trabajar que el trabajo bastante es bastante leches además de que por ejemplo de 100 litros para poder sacar crema ah ok aquí como sólo va a ser tres no va a sacar crema sólo va a ser un quesito voy a no está descremado tres gotitas tres gotitas una dos tres que poquito es que para bajar realmente no puedes hacer con vinagre o huevo ah y por qué no lo haces con vinagre o limón porque realmente coja este cuajo es mucho más deficiente y sale mucho mejor que un cuajo como de vinagre pero si no tienes el cuajo porque es algo muy específico puedes hacerlo con vinagre ok aquí vamos a esperar unos 40 minutos ah bueno otra chela jajaja y quieres que siga yo después Melisa o venís si quieres vengo 40 minutos 40 minutos y ahí sólo se quiebra se saca la cojada se exprime con este mal y se mueve se mueve se mueve si con la mano ah ok bueno tuvimos un pequeño inconveniente porque lo tocamos antes de los 40 minutos entonces es culpa de la Lola edy edy era el desesperado pero bueno ahora le echamos más gotitas de cuaje y dice la Lola que va a saber feo usted qué opina no no va a saber feo no me gusta la Lola con tanto cuajo pero ahorita lo está cortando para qué lo corta lo cortamos para que él empiece a soltar su suero del queso y es que depende de qué tipo de queso haces diferente va a ser tu corte de partícula o sea si vas a hacer un tipo queso para mozarella u otro tipo haces partículas más grandes o más pequeñas y esto de qué tamaño son como de un centímetro sí como de un centímetro aproximadamente ahí lo vamos a dejar de ahí sí ya lo ¿cuánto tiempo lo vamos a dejar? ahorita lo vamos a dejar unos 10 minutos ok muévanlo un poquito solo para ver qué está pasando ahí se miran los cortes muy bien de ahí lo voy a con la mano lo voy a moñar pero después de los 10 minutos ok ahorita va a empezar a soltar más fuerte por el corte ¿se parte desde Costa Rica? en medio a ver si se llama parpa ok después de cortarlo lo vamos a a quebrar con las manos ok para que él empiece aquí ya se nota que ya está soltando el suero sí ahí ya se mira ya se nota la diferencia ya se nota la diferencia ya está separando el queso Lola ahí vengan a ver vean la diferencia mira cómo es lo que está pasando esos son los pedacitos que tú cortaste ¿verdad? sí se empezaron a separar y ¿sabes por qué cortó los pedacitos? aumentó el área de contacto entonces segregó más suero ¿verdad? ahí está el químico no, eso es físico eso es física aumentó el área haciendo por eso depende del queso también depende de cómo lo cortes y todo porque si notas partícula madera para derretir por ejemplo y ahora ¿se va a quedar así o que no? no y ahí pues solo lo voy a esperar un ratito y después lo vamos a meter en esta manta y de ahí lo exprimo y de ahí lo amas ¿y separas? lo exprimo se la pegó la urtica el suero se queda acá y el queso va a quedar acá muy bien ¿y la grasa se queda con el suero? sí ¿la grasa se queda en el suero? no, no no, queda con el queso este queso va a salir súper grasoso realmente ajá, porque es que rico normalmente a los quesos les quitas un poco la grasa porque sobre todo vamos a sacar el queso ay, qué bonito y lo vamos a echar en este recipiente que tiene la manta ajá así que esto si nosotros queremos lo podemos volver panela también ¿así? ¿cómo se vuelve panela? acá solo le introduzo le echo agua ajá este, pongo a hervir agua ajá con un poco de sal y ahí solo se la dejo para acá y ahí solo lo pongo y ahí lo meto en el molde con agua caliente se vuelve panela o sea, si yo yo en vez de amasarlo lo que hago es que ya en esta cuajada le puedo echar este agua caliente ajá hervida con sal a esto le vamos a echar salita o solo así a mí me gusta saladito le vamos a echar sal 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 algo como este que se va a comer rápido se puede echar poca sal cuando ya es para varios días se deja más saladito en Inglaterra ese mismo suero lo hacen de la ahora que estamos haciendo ahorita lo estamos desuerando total desuerando aquel que está bueno ahorita ya le echamos un poquito de sal y aquí estamos amasando el quesito aquí en la granja del mercadito de Lola los quesos se hacen en la planta que está completamente aislada no podemos entrar esto lo estamos haciendo acá en la cocina de la casa de la Lola pues porque estamos aprendiendo pero ya cuando ellos hacen sus quesos de producción uno no puede entrar podemos ver desde la ventana pero no podemos entrar porque podemos llevar bacterias y eso no lo queremos dentro de los quesos ay que bonito ahorita lo voy a probar vamos a ver vamos a ver espérese espérese para mí está perfecto pero podría estar un poquito mejor pero está súper bien ahí está ok qué rico y entonces ya va a ir al molde verdad ok en el próximo reel lo metemos al molde ahora va al molde y ya le echamos un poquito de masal muy bien qué rico eso me lo voy a llevar yo ese es mío bueno le vamos a dar un poquito a la lola pero a la lola calderón se queda de ese tamaño se hace más chiquito este es un poco más pequeño ok se hace un poquís pequeño bueno ahí está nuestro quesito que hicimos el día de hoy en la granja del mercadito de la lola muy bien delicious y pues ya saben si quieren venir pueden contactar a la lola y pueden venir a la finca aquí a recibir su curso es una experiencia súper linda agradabilísima y además damos un tour por toda la finca vemos las vaquitas las gallinas los huevitos las cabras los coches los bebés vaquitas bebés no me acuerdo cómo se llaman esos venganse es re lindo las llaman Gracias por ver el video.